Sí, quiero jalapeño y unos chicharrones, por favor. No, no, lo siento, no tenemos jalapeños ni chicharrones. ¿Qué te traes? Es un restaurante de pollo, señor. Dame todo lo que yo pida, ¿está bien? Pues toma. ¿Qué te parece eso, gordo asqueroso? Volveré de mañana por ti, así que ve preparando tu culo, porque mañana voy a ir por ti, pendejo. Adiós. Adiós. Ay, carajo, ala. Ay, carajo, ala. Ay, ya lo encontré. Ay, ¿qué te pasó, joven? A ver. No me digas, joven, soy adulto y muy guapo, no como tu pinche gordo feo. No me digas eso. Ay, mi creta. Ahora te voy a enseñar qué es el parkour. Primero te voy a enseñar qué es parkour. Vamos a otro lado. ¿Aquí es? Sí, aquí es. ¿Aquí es? ¿En serio? Sí, aquí es. Ah, bueno, pues vamos a hacer el reto. Ay, no. No, perdí a la primera. ¡No manches! Aquí voy yo, porque soy esa. Ay, no. Ay, mi culito. Se me rompieron las costillas. Ay, pero qué idiota eres para el parkour. ¡Cállate! Sé que puedo lograrlo. Puedo lograrlo. Sin drogarme. Estoy borracho. Obvio que puedo tambalear. Espero que no me caiga. Quiero llegar hasta el final. ¡Apúrate, perro, joven! No me digas, joven. ¡Cuidado! Ay, mi cabeza. Oye, como que todavía estoy borracho. O por el putazo. Por eso me mareo. Ay, cuidado. ¡Ay, perle! ¿Qué te pasa, señor? Perdón. Es por la borrachera que me eché. ¿Qué trabajo mal hiciste? Yo te dije, te voy a golpear por hacer el trabajo mal hecho. No, espérate, santa. ¿Sabes qué? Yo ya me voy. No te vas a ir de aquí. Round 2 Sé que puedo. Sé que puedo. ¡Ay, mis costillas! ¡Qué liotita eres! Ahora me toca a mí, bastardito. Es así. Te voy a enseñar cómo cruzar. ¡Cállate! ¿Por qué me empujas, culero? Eso te pasa por decirme de cosas, gordo. ¡Ti, ti, 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 ti! Sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo. ¡No! ¡Otra vez de nuevo! ¡No! ¡Ay, qué buen putazo me di la cabeza! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vas a ver que soy el único en poder hacer esto! ¡Ay! ¡Obviamente esto no es parkour! ¡Me engañaste, perro! ¡Ah! ¿En qué estaba pensando? ¡No manches! ¡No! ¡Estaba a punto de llegar al final! ¡Loser! ¡Ah! Ahora te voy a enseñar cómo... ...cruzar aquí sin caerse. ¡Ay! Bueno, sí me caí. Ahora te toca a ti. ¡Bueno! ¡Ay! Es que eres bien loser para esto. Te voy a enseñar cómo cruzar. Es así, así. ¡No! ¡Ah! ¡Verga! ¡No es justo! ¡Ah! ¡Ah! Sí, mira quién dice que no puede... ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No como el pinche Santa Claus que con su peso se cae muy rápido y fácil! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Wii! ¡El ganador es Luis López! ¡Aca! ¡Cá! ¡École! ¡No es justo! ¡Ya me voy a dormir! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es justo! ¡Siempre ganas tú! ¡Y yo solamente pierdo! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí me las va a pagar ese perro! ¡Ugh! ¡Jovencito! ¡Me voy a echar un pedo! ¡Quiero pedir una revancha! ¡Maldito! 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 ¿Y por qué huele a tostada? ¡Ah no huele a caca! ¿Qué te pasa Santa Claus? ¡Ay! ¡Es que tenía ganas de cagar! ¡Y quiero la revancha! ¡Está bien! ¡Maldito! ¡Amli! ¡Maldito! Gracias por ver el video.